Que bueno vampirita, bienvenida, buenos días, nos vamos a recordar un tema Esto se llama y dice así, a ver quien lo recuerde, a ver a quien hago llorar Yo te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón, desde que partí, no me explico la razón Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con su amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con su amor Con tu amor, con tu amor Fue mi orgullo, o mi estupidez, que me entorpeció, no tuve Amigo Isaac, yo estoy solamente los 10 miércoles y jueves De 10 a 12 del día, miércoles y jueves, tiempo de la Ciudad de México Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con su amor Porque paso la noche soñando con su amor Con tu amor, con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado Un saludo de esta mañana para el señor de las perquerías Con Gil García y su taller de dos máquinas Parte de... Llevo muy dentro de mi corazón Y si tu me llevas Muy dentro de ti Los dos sufrimos Igual decepción El separarnos Fue la toca decisión Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con su amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con su amor Oh, 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 oh Si supieras amor Cuanta nostalgia hay en ti Si supieras amor Cuanto sufro hoy sin ti Si supieras amor Cuanto sufro por ti Ahí está para la hija de la chilindrina Cuenta Porque paso la noche soñando con su amor Porque paso la vida pensando Paso la razón Porque paso la noche soñando con su amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con su amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo o mi estupidez O mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizás no su Ya salí carnalito estupitas Ya salí Valorarte Aquí presente la gozadera Con quien más Sonido Foris a huevo Gracias Yumi Yumi Eso fue con tu perdón Porque paso la vida pensando Va el primer apachurro para mi amiga Mónica Soñando con Allá en Los Ángeles, California Jómonos Amiga la vampirita Vala apachurro Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con su amor Con tu amor Con tu amor Tu amor Tu amor Viene Ahí está para la máquina descarrilada Las cosas Ya salí este Yumi Yumi Ya salí la neta Estábamos ahí desde las cuatro de la mañana Nadie me cree ¿Por qué será que no me cree? Tengo cara de mentiroso Te amo Yo te llevo También presente con nosotros esta mañana Eva González Y si tú me Santa Cruz Llegó la señora Luzma Buenos días Los dos Porque paso la vida pensando Igual decepción Dime cuál quieres este Mónica Vampirita cuál quieres Dime la que quieras de antaño y no hay pedo ¿Ok? Para mi amiga Mónica Mónica Marín Amiga la vampirita Llegó Marcelo Llegó el carnal Marcelo Polinor seguro también ¿Cómo no? Ahí va Llegó Cruzito desde Manhattan, New York Que paso la vida pensando Llegó mi compachito Víctor Estrella Sí, por aquí saludos a todos Parte de Isaac Mora Tiene tu rol a Isaac Las coyotas es todo Ok, ya tengo tu rolita, este, amiga vampirita Y te va ahorita, ¿ok? Compachito Víctor Estrella Rey de la chuleta Rey de la chuleta La salsa más salsómana La salsa más perra Porque paso la vida pensando Biscochito Te voy a poner otra más chingona Este vampirita De todos modos, si quieres también te pongo Cualquiera de las dos que me pides Ah, se fue Dice No tienes cara No tienes cara de mentiroso Tienes cara de chismoso No, güey